Eso ya va a la entrevista, hija. Buenos días, mi nombre es Carlos Galliana Vargas, soy estudiante niña, soy estudiante de escena y vengo a darle a conocer un poco más acerca de escena. Bueno, estoy sintiendo por el escena. El escena es una institución que le brinda a muchos niños que no tienen la oportunidad de ir a una universidad o algo, les da oportunidades de aprendizaje y oportunidades de trabajo. Primero los capacita y después les da empleo. Bueno, el escena es una institución con oportunidades, le da oportunidades como trabajo, estudio. Bueno, el tecnoparque es un programa de innovación donde usted va a realizar un, como una empresa, ¿cierto? Entonces usted presenta el trabajo y entonces ahí pues le dicen que si está bien, que si puede realizar lo que usted quiere hacer. Senova, ese propósito es fortalecer la estancia. Senova es como la que le va a ayudar como al tecnoparque. La competencia laboral, son las capacidades que usted tiene para hacer algo, para hacer una empresa, ¿sabes? Bueno, sí. La agencia pública de empleo presta un servicio intermedio, donde es público, es como público, es público, es público, es público, es público, es público. Eso es todo. Muchas gracias. Aquí está. Ahora se salga y se limita el recorrido. Gracias.